¿Qué tal? Bienvenidos. Esta mañana los alumnos de infantil ya han vuelto a sus clases presenciales los cinco días de la semana. Mantienen los grupos burbuja y todos los protocolos. El gobierno regional publicaba la orden hace unos días. Miguel Ángel Fernández. Sirosa, a partir de hoy los alumnos de infantil vuelven a tener clases de forma presencial de lunes a viernes. Los niños de entre tres y seis años que tienen que pasar un día a la semana en casa vuelven a tener clases como ocurría antes de la pandemia. Estos alumnos se distribuyen en grupo burbuja por lo que no va a ser necesario la utilización de la mascarilla ni guardar la instancia de seguridad. Por otro lado, se espera que la incorporación de los alumnos de primaria se realice el próximo jueves. Esto significa un gran despliegue organizativo por parte de los centros escolares y se espera que las próximas semanas tanto los colegios como los institutos vuelvan a tener a todos sus alumnos como antes de la pandemia. La presencialidad al 100% vuelve a las aulas, al menos en educación infantil y primaria. Se continúa con las mismas medidas de higiene, distanciamiento, los grupos burbujas para evitar el mayor contacto entre ellos posible. Si es verdad, como han dicho antes de la consejería, ya el buen tiempo nos permite tener las ventanas abiertas al 100%, que haya una ventilación adecuada, yo creo que no va a suponer un gran cambio. Lo único que vamos a tener es que acomodar a esos cinco o seis niños que hacían trabajo semipresencial, se quedaban en casa estos días. Una medida que algunos no creen necesaria a estas alturas del curso. Habrá opiniones de todo tipo. A nosotros la verdad es que el organigrama tampoco nos lo complica mucho en exceso. Hay familias a las que ya estaban acostumbradas a esta forma de trabajar y les viene bien. Otras familias que por conciliación también les viene bien. Una presencialidad que ya tenían los alumnos de segundo de bachiller. Han estado viviendo presencialmente todos los alumnos y en la actualidad están haciendo los exámenes, tanto los exámenes finales, la tercera evaluación, los finales y las posibles recuperaciones. Y luego está prevista antes de la EBAU y después de los exámenes, pues hacer un repaso con todas las asignaturas que se vayan a presentar los alumnos. Y es que ya tienen la EBAU a la vuelta de la esquina. La región de Murcia será la primera comunidad de España en presentarse. Pues el día 1, 2 y 3 de junio. Y tienen ya todas las directrices marcadas. Hay una página de la Universidad de Murcia con todos los protocolos que tienen que seguir, desplazamientos, estancias, tipos de exámenes, todo eso está bastante recogido y se hace la información a los chicos. Desde el centro están satisfechos con los resultados de este año de semipresencialidad. Han respondido bastante bien, venían acostumbrados también del confinamiento a trabajar online con la plataforma. Y hombre, no es lo mismo que la presencialidad, no es la misma acción tutorial, no es lo mismo el tutor estar pendiente de ellos que tener una vez un día a la semana en casa. Pero sí, la verdad es que han respondido, ha bajado un poquito, pero estamos satisfechos. El rendimiento, el avance en las clases ha sido prácticamente como todos los años en cuanto a materia. Ahora la asimilación, creo que el que la haya aprovechado el tiempo, aprovecha más el tiempo este año, estando en casa y conectándose online que muchas veces con la presencialidad. Eso sí, ya están deseando volver a la normalidad. Chico, buenos días.